Unas mil dosis de vacunas del esquema básico se aplican al mes en el vacunatorio ubicado diagonal al estadio en San Isidro del General, una cifra que representa un 25% de la totalidad de vacunas que se colocan en toda el área de salud en Pérez Celedón. Esto lo convierte en una de las principales herramientas de vacunación que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social en nuestra zona. Este es un punto crucial, muy importante para nosotros en el proceso de vacunación porque permite dar acceso a todas las personas a lo que es la vacuna. La vacuna la encontramos en todo el cantón, en los diferentes evais, pero tenemos este centro que lo llamamos un centro focal donde las personas pueden venir, no importa qué parte del cantón sean, pueden venir y tener acceso a las vacunas. Los niños y niñas menores de dos años son la población más beneficiada con el vacunatorio central, abarcando unos 150 pequeños por mes. De segundo, los adultos mayores de 60 años que en promedio se captan 100 por mes. Todas las vacunas que tenemos en el esquema nacional siempre están acá a disposición de toda la población, lo que son vacunas para esquema básico, que son los niños que van desde los dos meses hasta el año y tres meses, después en etapa escolar. Acá también tenemos las vacunas. Tenemos las vacunas para las personas adultos, que hay que recordar que cuando somos adultos cada 10 años debemos colocarnos un refuerzo de TD, que es algo que se tiende mucho a olvidar. Pero entonces para que hagamos esa revisión pueden pasar por acá con su tarjeta de vacunas. Si no tienen su tarjeta de vacunas pueden traer la cédula. Acá revisamos en nuestros sistemas y en nuestros archivos a ver si efectivamente le corresponde esa vacuna. También tenemos vacuna para la población adulto mayor, que es sumamente importante tenerlos con los esquemas al día y protegidos. Los usuarios destacan la importancia de este centro de vacunación. Excelente, sí, claro. Más aquí, ya no se nos queda cerca, gracias a Dios. Y eso es muy bueno para el control de todos. Más las personas mayores, la influencia y todo lo que nos favorece. Para mí muy importante, porque nosotros hemos siempre llevado al pie de la letra, verdad, todas las vacunas y vemos el resultado. La ubicación de este vacunatorio es de las principales ventajas que ven los encargados, que lo convierten en una herramienta importante para llegar a las distintas poblaciones. Esto se ratificó en los meses que estuvo fuera de servicio por remodelación. Es un punto estratégico. Hace aproximadamente dos meses, no estuvimos acá por aproximadamente tres meses por remodelación de las instalaciones y efectivamente vimos una baja en lo que era la cobertura, en la captación de los usuarios, porque este punto, al estar ubicado calle al hospital, muchas personas vienen al hospital a hacer más trámites, también aprovechan. Está cerca de la parada principal, de varias de las paradas principales de nuestro cantón, entonces a las personas a veces les es más difícil ir a Levi's, porque no hay tal vez un bus que los lleve directamente, como si los trae al centro, entonces aprovechan y vienen acá y aquí les atendemos con muchísimo gusto. En jornadas especiales como de COVID, influenza o sarampión, también es un apoyo muy importante. Atendemos de lunes a jueves de 8 a 3 de la tarde, ese es el horario, porque las vacunitas llevan un proceso diferente a la hora de sacarlas para que estén disponibles y a la hora de guardarlas, ellas se conservan bajo una cadena de frío, es en refrigeradoras, entonces llevan un proceso ahí especial para preparar los termos, pero entonces de lunes a jueves de 8 a 3 de la tarde y los viernes de 8 a 2 de la tarde. El vacunatorio está diagonal al Estadio Generaleño.